Con los colores de la patria se pinta la Cruz Blanca filial Don Bosco para atender a 610.000 habitantes del Distrito 4 hasta el 7 de la capital. Fue también la mejora de todos los ambientes, dormitorios, los tres espacios de atención de los exámenes de licencia de conducir, la parte de la oficialía y radio. Se construyeron dos baños para la población, para los usuarios que vienen diariamente. Se rehabilitó el área de limpieza de nuestros socorristas en caso de ser necesario, después que atienden las emergencias. Para mí ha sido muy fenomenal, porque años anteriores no había una infraestructura buena, había sido algo deteriorada. Ahora, con nuestro buen gobierno, con la compañera, la vicepresidenta Rosario Murillo y nuestro presidente Daniel Ortega, hemos visto unas mejoras. La remodelación contó con 2.3 millones de córdobas en inversión pública. Las instalaciones anteriores estaban muy deterioradas y dificultaban la atención de emergencias y exámenes especializados para sacar la licencia de conducir. Estoy haciendo mi examen de vista y pues bien lindo ahora cómo está, porque de hecho que me acuerdo que hace 5 años que vine a renovar licencia, es igual, está en una gran fila. Y ahorita miro que hay una sala moderna con aire y mejor atención. Y está más ágil el trámite también. Hace 8 años que tengo acá, estoy encantado y es lo que le he dicho a mis compañeros, que esta renovación, el nuevo desempeño con lo que es esta nueva institución y pues estoy encantado. La Cruz Blanca, filial Don Bosco, también cuenta con dos ambulancias y un vehículo de rescate. Anen Castillo, Noticiero 51. La Cruz Blanca, filial Don Bosco, también cuenta con dos ambulancias y un vehículo de rescate.